Levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, viva el bebé, viva el humor, bebamos todos sin temor. Levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, y sin contar a las de padecer, levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, y sin contar a las de padecer, y sin contar a las de padecer, bebibba el bebé, viva el humor, y gloria a las dos. Levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, y sin contar a las de padecer, y sin contar a las de padecer, y sin contar a las de padecer, levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, Se le voy a gritar,ρη capaz de estoER Porque시는 todos�menos Iacobar humo se encodyITH Iacobar humo se encodyith Iacobar humo seChicken Iacobar humo se encodyith Iacobar humo se encitty Iacobar humo Iacobar humo se encoro ¡Viva! 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 ¡Gloria el amor!